Vuelve por favor a casa sin mi hombro tú no sabes dormir hoy te toca a ti leerme lo acordamos en la página 100 por favor vuelve, vuelve, vuelve no dudes más tengo mil recados que darte tus amigos no paran de llamar las plantas se han quedado sin agua y el gato no para de maullar por favor vuelve, vuelve, vuelve no dudes más las persianas se han quedado bajadas ya no entra el sol por mis ventanas y la casa poco a poco va tomando aspecto de que la has abandonado por favor vuelve, 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 vuelve no dudes más ni siquiera tengo apetito si no estás tú con quien voy a cenar día a día yo me voy apagando mi mirada se ha quedado sin luz por favor vuelve, 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 vuelve no puedo más las persianas se han quedado bajadas ya no entra el sol por mis ventanas y la casa poco a poco va tomando aspecto de que la has abandonado por favor vuelve, 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 vuelve por favor vuelve, vuelve, vuelve no dudes más las persianas se han quedado bajadas ya no entra el sol por mis ventanas